Apareció la cara del satín Los ojos en las piedras Un llamado puso su fin No tomes las maletas de marchar No es necesario esperar Dime cuándo nos va a pasar De lejos se divisa una raíz Una longeva pena Un diminuto sonreír Ahora mostremos todos el temor Cuando la muerte llega Cerrame ese todo vivir Ahora no es más que un golpe a tu salud Te extrañan las veredas De este camino sin ser tú Llevémonos toda la humanidad Destruye la condena Y brillas entre los demás Aquí me quedo siempre en la virtud De que el esfuerzo llena El corazón de gratitud Aunque tristes los sueños de tu andar Laura no se espera A dejarte en el vendaval Y cuesta olvidarse 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 ¿Qué es esto? Cuesta olvidarse De todo De todo